¡Hola mi gente! ¡Hola mi gente! ¿Quién soy? ¡San! ¿Dónde estás? ¡Canal Total! ¿Qué quiero yo? ¡Tu sonrisa! ¡Oh yeah! Y así ya puedo dar mi misión por cumplida. Os quiero agradecer de nuevo vuestro apoyo. ¡Ya superamos la barrera de los 200! ¡Sigamos así, sin prisa, pero sin pausa! ¡Miles de gracias, pues! ¡Vale! ¡Vámonos ya para nuestro super vídeo de hoy! Hoy vamos a desentrañar una cosa que al menos a mí parecer, cuando era pequeño, parecía algo más serio o como diría yo, deseable. Hablaremos de los récord Guinness. Sí, estos que son hazañas prácticamente imposibles de lograr, que ponen al ser humano en un nivel por encima de lo normal. Más bien, cercano a un semidiós. Que mide fuerza, destreza, inteligencia, habilidades casi supernaturales. Pero también las chorradas y tonterías más absurdas. Es verdad, amigos y amigas. Desde hace unos años, el glamour y valor de estar presente en los récord Guinness ha bajado muchísimo. Una caída en picado, diría yo. Antes, podías ver cosas increíbles como el hombre más alto, la mujer más fuerte, etc. Pero ahora, encuentras desde tonterías como la mayor concentración de Papás Noel o colecciones de letreros de no molestar. Pues sí, este librito ya tiene una edad. Ya son más de 65 años de historia, pero a medida que se va haciendo mayor, también se va volviendo más tonto. Parece que en este caso, la experiencia va hacia atrás. ¿Será otra prueba de la involución del ser humano, quizás? No lo sé, profesor Xavier. Estábilo todo aquí eres tú. Bueno, vamos a mirar algunos ejemplos de los récords Guinness más ridículos de la historia. ¡Anam! La idea surgió cuando Hugh Beaver, director de la fábrica de cerveza Guinness, y sus compañeros de caza discutieron cuál sería el ave de caza más rápida y no encontraron respuesta. Así que en 1955 ha nacido el famoso libro, con la intención de hacer un poco lo que hace Google hoy. Pero en aquel entonces, los récords Guinness han inspirado a héroes superhumanos y supertontos. Empezaremos la lista con el propio libro. Eso es, el Guinness World Records tiene un apartado dedicado a sí mismo, por ser el libro más vendido del mundo. Eso sí, con derechos de autor, dado que la Biblia sigue siendo el libro más vendido del mundo. Entre los años 1978 y 1980, el francés Michel Lotito tragó nada más nada menos que una avioneta de 447 kilos. A lo largo de su vida, ha llegado a ingerir nueve toneladas. ¿Qué? ¡Toneladas! De metal. Carritos de la compra, bicicletas, esquís, televisores. El menú era variado. Esto sí es tener un estómago de acero. Stephen Parks, de Nottingham, Inglaterra, tiene 1061 artículos relacionados con la serie de dibujos Los Pitufos. Normalito, normalito este personaje. Aquí podéis ver lo que es considerado el nombre más largo del mundo. Impronunciable la cosa esta. Con 85 letras, es el nombre no oficial de una colina de Nueva Zelanda, que en maori, lengua de los indígenas de ahí, significa el lugar donde está matea, el nombre. Ah, pero si la descripción también es larguísima. Miralo en Wikipedia, anda. La americana Kim Goodman puede sacar sus globos oculares hasta 12 milímetros. Propstosis es el término que designa el desplazamiento de los globos oculares o los conocidos ojos saltones. Kim descubrió su talento cuando se dio un golpe en la cabeza con una máscara de hockey. Así que ahora puedes sacar los ojos en cualquier momento. Muy útil para Halloween. Un británico de 23 años logra hacer la pila más alta de M&M's. ¿Sabéis la altura? ¡Cinco! ¡Eso es! ¡Cinco míseras mini chocolatinas! El tío este tuvo durante el confinamiento, como casi todo el planeta, la divina inspiración para hacerlo. Y tras varios intentos, logró batir el gran récord anterior. ¿Que adivina de cuánto era? De cuatro, claro. El eructo más largo del mundo dura exactamente 18,1 segundos. No, no lo tiene el francés de antes que se ha comido el avión. Esa proeza es del americano Tim Janus, un pizzero que con más de siete litros y medio de bebida carbonatada le proporciona lo mismo que las espinacas a Popeye. Una fuente de poder. Un récord bastante asqueroso. Pero según sus propias palabras tras lograr ese hito, tienes que forzar que salga hasta la última gota de aire. ¡Es simplemente maravilloso! ¡Guarro! ¿Pero a quién se le ocurren esas cosas? A ver, ¿cómo es el comité que elige qué vale y qué no vale? ¿A qué se dedican aparte de eso? ¿Cuánto gana esta gente? Más que tú y yo, seguro. ¡Seguimos! El mexicano Ramiro Alanis ha visto la película Marvel Endgame 191 veces seguidas. Este loco aficionado ha estado viendo la peli lo equivalente a 40 jornadas laborales completas. Y sí, de vida social nada de nada en estos días. Además, ha perdido 8 kilos. Si quieres hacer dieta y pasarlo bomba a la vez, ahí tienes una idea. La china You Jiang Xia tiene las pestañas más largas del mundo. Su longitud es de 12,40 centímetros. ¿A quién le importa? En 2014 se implantó una nueva marca de Santa Claus Reunidos. El 27 de diciembre de este año se juntaron nada más nada menos que 18.112 personas. Para no decir frikis. Disfrazadas de Papá Noel en Kerala, en la India. Un evento organizado para recaudar fondos y ayudar a los pobres. Además de hacer el ridículo. Bueno, ya basta con cosas absurdas. Ah, y si os estáis preguntando cuánta pasta se lleva esa gente logrando estas hazañas, mirad lo que dice el propio Guinness en persona. Como autoridad incomparable en el mundo registrando récords mundiales, nuestra función es celebrar lo mejor del mundo, inspirar a todas las personas, entretener e informar. Por esas razones, no pagamos a quienes rompen el récord por sus logros o por realizar una tentativa oficial de título de récord. ¿Queda claro? Pues... ¡vamos a la recomendación del día! Hoy recomendamos una película de récord. El precio del poder. Scarface. Espera, pero si esa peli es tan vieja como yo. ¿Y qué? ¿No quiere decir que no sea recomendable? Es genial además y obligatoria para cualquier cinéfilo. Otra razón por la que la recomiendo es que dicha película tiene récord Guinness como la que contiene más tacos o palabrotas. Esta gloria de 1983, protagonizada por Al Pacino, Michelle Pfeiffer y otros grandes del cine, tiene nada más, nada menos que una de estas palabras a cada 29 segundos. Haciendo un total de 206 tacos. No hace falta contar la historia, ¿verdad? Seguro que ya la conocéis. Pero si no, id ahora mismo a verla. Seguro que la viste sin saber que estabas contemplando a una ganadora del Guinness. Pues ahora ya lo sabes. ¿Y qué? ¿Os ha gustado? Comenta qué os ha parecido. ¿Qué récord creéis que podréis lograr? Deja tu like si te ha parecido interesante. Y si no, también. A ver si batimos el récord del vídeo más visto. Ja, 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 ja. Sigues soñando, saltamontes. Deja tus comentarios de cómo veis los récords de hoy y los de antes. Bueno, chavales y chavalas, pues muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima y hasta entonces, cuidaros mucho. No olvidéis dejar vuestro super like y sobre todo, suscribiros al canal. Beso.